La CONAMER desarrolló un modelo denominado la Ventanilla Única de Construcción Simplificada. Este modelo se publica el año pasado, a mediados del año pasado, para ser específico en mayo del 2019, a través de unos lineamientos de la Ventanilla de Construcción Simplificada, se publican en el Diario Oficial de la Federación y con eso este programa obtiene una validez a partir de que la Secretaría de Economía lo echa a andar. Y el modelo es prácticamente hacer o resolver este trámite de licencia de construcción para las autoridades municipales, repito, porque ellos tienen la autoridad o la potestad para emitir esta licencia, en un plazo no mayor, máximo de 10 días hábiles y en únicamente tres pasos, le decimos nosotros. Primero, tramitar o expedir el uso de suelo, que es el permiso que da la autoridad para corroborar que para lo que va a ser construido, para la actividad comercial o el giro para lo que va a ser construido ese predio o esa construcción, está previamente avalado por el municipio. Número dos, el trámite en sí de la licencia de construir en ese predio. Y número tres, algo tan sencillo como un aviso, un aviso del interesado a la autoridad municipal comentándole que ha terminado la construcción y que ese predio puede ser, está listo prácticamente para habitarse casi siempre, en la mayoría de los casos, para usos comerciales. Vale la pena aclarar que hasta el día de hoy este modelo que tenemos en la Conamer aplica para construcciones de hasta mil 500 metros cuadrados. El modelo ha sido ya avalado por organismos internacionales y nos ha dado resultados ya en varias ciudades del país. ¡Gracias!